Hola que tal, soy Francisco Javier de Tiernocito Reborn Y en este video vamos a iniciar el proceso de transformación de Melanie Que muchas personas ya conocen a Melanie Es esta bebé heli de Sophie Tirado Que me envió para que sea transformada a Reborn El primer proceso o el primer paso para una transformación de un bebé heli Es separar las piezas y despintar la pintura que trae de fábrica Que recordemos que estas chapitas y esta pintura es hecha con aerógrafo Es hecha en fábrica y en serie Por eso es que a pesar de que se ve muy bonito Este no tiene el mismo trabajo o realismo Que tiene cuando se pinta a mano como si fuera un Reborn Que se le da pues la textura y el efecto como si fuera una piel real Bien pues entonces vamos a iniciar con el primer proceso Que es separar las piezas del cuerpo Y pues bueno para ello vamos a quitarle la ropita Que trae Melanie Les recuerdo que si desean ganarse un bebé Reborn Parecido o con la misma cara de Melanie Voy a regalar o voy a hacer un concurso Bueno no es un concurso es un sorteo Este para que se puedan ganar un bebé Lo único que tienen que hacer pues es suscribirse Y tenemos que llegar a la meta de los 100 mil suscriptores Para que pueda yo realizar el concurso Entre más rápido lleguemos a la meta Pues más rápido voy a hacer el concurso Mientras que llegamos a los 100 mil suscriptores Pues voy a empezar a elaborar a la bebé Reborn Que va a ser para el sorteo Les recuerdo que un bebé Reborn Pues lleva muchas horas de trabajo Entonces pues Aunque la meta es pues grande Son 100 mil suscriptores Ahorita ya estamos casi llegando a los 10 mil Entonces pues no es una meta imposible Por lo que pues en el tiempo que tarde en llegar O que lleguemos a la meta Pues en ese tiempo voy a ir elaborando el gel bebé Para pues tenerlo ya listo En cuanto lleguemos a los 100 mil suscriptores O si llegamos a los 100 mil suscriptores muy rápido Pues bueno hacerlo lo más rápido posible Para realizar el concurso Pues luego luego de que lleguemos a la meta Bien voy ahorita a separar El primer bracito O la primer manita De Melanie Es esta Sé que se ve algo Grotesco Pero pues es para el bien de la bebé De hecho va a recibir igual Un cuerpo nuevo Porque este es de tela De tela sencilla Y aunque está muy bien diseñado Pues recordemos que es un bebé Heli No es un muñeco Así sencillo Entonces aunque el cuerpo es de tela Tiene un diseño pues bonito Pero no tiene Vamos a quitar el pañalito No tiene los discos de movimiento Que pues Este no Bueno Está pegada en la tela Está cosida La tela del brazo A el cuerpo Y por eso pues está Un poco más rígido O en una posición Muy fija Que es así Cuando Tiene los discos de movimiento Pues recordemos que podemos girar el bracito Sin que la tela se tuerza O se deforme el bracito Por el movimiento Ahora vamos a quitar un piecito Listo Ya está El primer piecito Vamos con el segundo Y última extremidad Aquí está Melanie va Creo que ya lo comenté Y si no Se le va a hacer un Pues un cuerpo especial Con discos de movimiento Para su tamaño Ahora por último Voy a separar La cabecita del cuerpo Y aquí está El cuerpecito Que pues bueno Va a recibir Un cuerpo nuevo Esta bebé El segundo proceso Es Este ya que tenemos Por separado Las piezas Que se van a pintar Que son estas Cinco piezas Que es la cabeza Y las dos extremidades Vamos ahora A el proceso De despintar Y retirar Pues todo El rastro De impurezas Y pintura Que tenga De fábrica Comúnmente Nada más Tienen un poco De chapitas Y las cejitas Este Los heli O cualquier otra Muñeca En la cabeza En las piernas O las extremidades Comúnmente Ya no tienen Nada De pintura Por lo que bueno Pues vamos a iniciar Aquí tiene pegamento Porque esta heli Venía con Con un moñito Pegado Aquí Bueno Cuando estaba nueva Ahorita pues ya no llegó Así Vamos a empezar A despintar A Melani Aquí lo voy a tratar De hacer Pues aquí pegado A la cámara Para que se note Vamos a borrar Voy a apoyarme aquí Para poder tallar Un poco Más fuerte Aquí pues bueno Se retira igual Un poquito De suciedad Que tiene La bebé Que pues se adhiere Por Forma natural Pues por Con el tiempo Aunque se Aunque se Como se llama Aunque se Se bañe Pues siempre va A tener El El problema De que cualquier muñeco Pues se va a adhirir Obviamente ahorita lo estoy Tallando con fuerza Para retirar La pintura Con Solvente Que esto pues no No es Recomendable que ustedes Lo hagan para Lavar a sus bebés Voy a hacer Un próximo video En donde voy a explicar Como Como hacer Para limpiar A su bebé O como se va A hacer El baño De una bebé Reborn Y posiblemente Igual haga O igual Ese mismo video Sirva para Las personas O las niñas Que tengan Geli Aquí está Muy adherido Este Los residuos De Este pegamento Pero pues bueno Si se está Si está saliendo Entonces Aquí es un problema Digo Un Un proceso Muy Muy tedioso Y muy tardado Que es Que es El despintar Un molde Pues porque Tenemos que Que pasar Y pasar Por ejemplo Aquí ya Va cediendo Un poco Las pestañitas Son Digo Las cejas Está costando Trabajo Pero ya A ver Aquí A ver Si lo pueden Ver Que aquí Ya Pues ya Se le borró Aquí todavía La tiene Esta Cejita Y pues aquí Ya no Ok Vamos ahora A borrar Un poquito De sus Chapitas Y en En sus manos Igual O en sus Extremidades Igual Voy a pasarle Este El El solvente Con Con esta toallita Que se usa Para desmaquillar Solamente Para Quitar Las impurezas Que pueda tener Ya que Pues pintura No tiene Puede que aquí Tenga un poco De barniz En el Área de las uñas Y pues Tiene que quedar Y creo que lo tiene Pues porque Estaba brillando Entonces Para que pueda Aceptar La pintura Tiene que estar Libre Libre De cualquier Tipo de Pintura O barniz Ok Ahí ya Perdió un poco El brillo O ya Perdió Todo el brillo Que tenía En las uñitas Que Si tiene Un Creo que si Tiene Un barniz Aquí tiene Un poquito De De rosita Si se puede ver Ese color Pues también Lo tenemos Que quitar Voy a cambiar De A la basura Voy a cambiar De toallita Voy a tomar Una toallita Nueva Este Este Colorcito Rosa Rojo Es el que Tenemos que Eliminar Aquí ya está Aquí se quedó Ya en la En la toallita Y de la manita Pues ya se retiró Ok Como sea Voy a pasarle Más para Que quede Muy 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 bien Muy 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 limpio Y bueno Pues ya después Una pasada Por toda La manita Pues para Para quitarle Todas las impurezas Que estábamos Hablando Al igual En la cabecita Voy a acercarme Ok Esto ya lo voy a hacer Con más calma Más adelante Ya después De que De que Deje de grabar Ya nada más Ahorita les voy a mostrar Un poquito más De El De El El borrado O la limpieza De la cara Vamos a borrar Un poco De El color De las mejillas Y en Los labios También A ver si no cuesta Mucho trabajo En los labios Pues además De la pintura Tiene El barniz O un barniz Para que de brillo Vamos a ver Si no cuesta Mucho trabajo De quitar Por eso es que Les comentaba O les he comentado A las personas Que les interesa Que se les pinte Un 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 Heli O cualquier otro muñeco Que tengan En Reborn Si se puede hacer Pero realmente De hecho sale Es más costoso Que pintar Un Reborn De cero Ya que El proceso Pues yo tengo Que estar haciendo Doble trabajo Que es Pues ahorita Por ejemplo El despintar Ahí ya se le quitó El color De los labios Ok A diferencia Permítame tantito Voy a mostrarles Un kit en blanco Ah bueno Aquí tenía uno Este Es un kit Tony En blanco Y pues Ya no Está pintado Bueno Así ya es Como Yo lo empiezo A elaborar Obviamente También se lava Y se limpia Antes de pintar Pero pues bueno Ya no tengo Que despintar Por eso Es que realmente El costo Es un poquito Más elevado Cuando se trata De pintar Una muñeca Que ya tengan Ustedes A convertirla A Reborn Es Un poco Este Más costoso O a lo mejor En cuanto a costo Que yo Cobro Puede que sea Igual Elaborar Una como esta Te va a costar Lo mismo Que un Tony Pintado Por ejemplo Porque son Más o menos Del tamaño Y es Con cabello Pintado O peloncito Pero Va a salir Al final Va a salir Más costoso Pues Porque ustedes Deben de Hacer Un gasto De envío Tienen que Pagar un envío Para mandarlo De donde De su domicilio O sea De su ciudad O de su país En el caso Que sean De otros países Tienen que pagar El envío Para que Llegue A mi casa Y después Tienen que pagar La elaboración Y después Tienen que pagar El envío De mi casa A su casa Por eso Es que Al final Puede resultar Un poco Más costoso Que si compran Un bebé Reborn nuevo Pero Esto se recomienda Cuando El muñeco Tiene Un Un significado Especial Para ustedes Como por ejemplo Que es un regalo De De Sus hermanos De su papá De su mamá O una muñeca Que tienen desde chicos Desde la infancia Igual Se la encontraron O la sea la razón Se la trajeron Los reyes Magos O como ustedes Ahora si Cada muñeco Puede tener Su propia historia Cuando tiene Una historia Significante O muy relevante Para ustedes Es cuando Bueno Ahí si Este Pues ahí si conviene Hacer el gasto Y la inversión Pues para tener Esa misma muñeca Que ya significa Algo para ustedes Pero pues ahora Con una apariencia Más real Bien Aquí ya Despintamos Toda la cara Falta Ingresar En esas áreas Más pequeñas Pero bueno Eso ya lo voy a hacer Fuera de De cámara Mientras Pues bueno Así es como Se inicia El proceso De De pintado Para convertir A Melanie Que es esta Bebé Heli En un bebé Reverb Si les gustó El video Por favor Denle like Este Compártanlo Y si Aún no están Suscritas A mi canal Por favor Suscríbanse Este Más adelante Voy a subir Videos O videotutoriales De como crear Chupones Ya lo tengo Pero voy a hacer La nueva versión De como crear Chupones Biberones Como bañar A tu bebé Etcétera Etcétera Y pues bueno Algún video Que ustedes quieran Me lo pueden dejar En los comentarios Y si lo puedo realizar Pues lo voy A hacer con todo gusto Entonces Suscríbanse Pues para que estén Al pendiente De mis nuevos videos Y para que lleguemos A la mitad De los 100.000 Suscriptores Y poder regalar Una bebé Muy parecida A Melanie Que es la bebé De Sophie Tirado Gracias Nos vemos en un próximo video Yo soy Francisco Javier Espero que este video Les haya gustado Hasta la próxima Hasta la próxima